El Chocastro Piensa muy bien las cosas, debemos callar ese sentimiento Sé lo mucho que me amas, sé lo mucho que me extrañas Y nosotros sabemos que alguien tenemos y esto nos separa Es imposible vivir así, estaré con ella y pensando en ti Quiero estar a tu lado y saber que ya te tienes que ir Es imposible vivir así, estaré con ella y pensando en ti Quiero estar a tu lado y saber que ya te tienes que ir Recuerda que yo te lo dije en algún momento En el juego del amor, uno de los dos saldría perdiendo Oh 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 No, no me llames ahora que no puedo hablar, este no es el momento No, piensa muy bien las cosas, debemos callar que este sentimiento Yo sé lo mucho que me amas, yo sé lo mucho que me extrañas Y nosotros sabemos que alguien tenemos y esto nos separa Es imposible vivir así, estar con ella y pensando en ti Quisiera estar a tu lado y saber que ya te tienes que ir Es imposible vivir así, estar con ella y pensando en ti Quisiera estar a tu lado y saber que ya te tienes que ir Recuerda que yo te lo dije en algún momento En el juego del amor, uno de los dos saldría perdiendo En el juego del amor, uno de los dos saldría perdiendo En el juego del amor, uno de los dos saldría perdiendo